No he encontrado el botón para darle para grabar y no os voy a preguntar porque os cachondeáis Pero, ¿tienes internet? Si, tengo internet Ahora en serio, ¿hay que parar o no hay que parar? No, no, no hay que parar Averígalo sobre la marcha Pero entrar en boxes es jodido porque si tienes que entrar pues... La entradita trompea, trame Hombre, el escape está para salir pero si no te interesa salir No cambias ruedas ¿Qué va, qué va? Patio, estoy nervioso A ver si esto sale Los que están detrás mía igual no salgo Os lo digo Que me suele fallar Me suele fallar Le puedo preguntar a mi amigo si quieren Álvaro, Víctor, Carlos, nosotros con calma Que esto nos van a pasar Que dice mi hijo que si se duche mañana o esta noche Mañana, mañana Mañana, hostia, el tema fue lo bro Que venga ya mañana Vamos, la dejo Y el 19 no ha entrado Ya hay dos sancionados Mira, pues yo paso Que pase la colita, venga Puta vida Yo tengo que entrar Porque se va a cumplir Stop and go Que pase, Carlos Que guapo, tío Todos iguales, tío Muy muy simple Yo también, Ador Somos idiotas, de verdad Bueno, salida limpia, señores Muy bien Pues yo me cago en Dios Porque tengo Ander Que tiene que matar, tío Que es la primera vuelta Espíritu y Dak, tío Sí, señor Como que soy igual Como que soy igual Ahí, ahí Te dejo pasarcito Porque te había pasado sin querer Que pase No puede ser que me vaya aquí Juanjo se ha ido en la recta Acojonante Como no se va el coche en curva Va el tío y se va en recta Pues cuidado, cuidado con la entrada ¿Cuántos entráis? No lo creo Estrategia Uy, masacre en la primera curva Masacre en la primera curva Se masca la tragedia Eh, cabrón Eh, no saquéis el codo Como en el Tour de Francia, eh, cabrones Pantera negra, tío No puede ser 31 segundos 37, yo Si me cuelo De mi... De esto pasar Mira, que ya estoy maestro blándome, tío Esto es una mierda Yo me rajo a la pena Yo lo juro Ahora Ahora no nos vamos a matar nadie Ahora Ahora no... Ahora no nos vamos a matar nadie Carlos Carlos Vamos a morir ¿Quieres pasar? ¿Qué? No, no, tira, tira Tranquilo Esto es... No te pases de 48 en boxe No te pones de 48 en boxe No te pones de 48 en boxe Hostia, viene todo el pelotón de cabeza, tío ¿Esto de quieres pasar? ¿Esto qué mierda carrera es? No te pones Necesita mucha concentración Pues pasa, anda No, he pasado He pasado porque es que iba por ahí Aparte aquí la recta, ¿vale? Paso por la derecha Acabo de haber un adelantamiento por el interior en la primera curva que me he quedado Hostia, me vuelco, tío, yo De Carlos a mí Acojonante Carlos, ¿dónde estás? Aquí he trompeado Ya, ya, pero ¿están de agua o...? Hoy estoy adelantando a Beñarco como tú Un minuto y siete segundos Tengo, tío ¿Pero qué haces esto? No puedo entender Vamos, palaces, a por ello Madre mía Isma Dime Iba nerviosísimo, tío He intentado hacerla como he podido Hoy va demasiado rápido, creo La he tomado muy rápido Eso ya, hasta luego, Isma, ¿eh? ¿Por? Ya, a cinco segundos, tío ¿Y dónde está, David? Falta mucho para que acabe esto Esto es el último, ahora mismo ¿Hasta ahora me puntúa? No lo sé, pero estáis muy habladores, ¿eh? Esto es una puta carrera, ¿eh? Ay, que Chávez está detrás, yo no sé qué está ahora Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Recupero, 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 recupero Sí, señor Y así se coge la primera curva Clear on the right Right side Clear No, tío, bloqueo ¿Qué te ha pasado? He vuelto a trompear Ojo, tío, ha dejado pasar Ha salido a ver, me voy, me voy, me voy No sé por qué me hubiese hecho con este coche Nada, tío, cuánta gente, por Dios Left side Hala, tío, ya está, tío, ojo de carrera, me cago en todo, tío Bueno, bueno, queda mucho, queda mucho Adiós A notar, el Frank Pajuelo El Frank Pajuelo es veterano y va sin skin Esos son 5 puntos menos Vale, la anterior ya gana un par de puestos, ¿no? Esto es una carrera de supervivencia, tío Totalmente, ¿eh? Pues ahora, en cuanto pueda, te dejo pasar Aquí, en la recta, está, me he proclado a la izquierda Vas a por dentro, Carlos Vale, gracias, tío Uy, ese no me lo he esperado de ahí Tío, tío A ver, ya, para dentro, pero bueno Hay que acercarlos ahí detrás Carlos, y me vas a pasar con suavidad, ¿eh? Y con respeto Suave, suave Como si fuera un cicloturista, ¿eh? Ay, Dios ¿Tú has modificado la setup, no, Carlos? Se corre mucho el juego ¿Se va? Sí, se va, hack Solo hack Hacks El auto gris ¿Los doblados tienen que dejar pasar o le desalentamos? ¿Están haciendo S? Los doblados tienen que... Sí, Juanjo me está haciendo S Joder, Juanjo, macho Juanjo, pillo, hijo mío ¿A que te mete una banda de pera, amiga? Sí, joder Bueno, Juanjo tiene sus cositas, pero esas cosas no las hace, ¿eh? Eso es más típico de mí Bien, vamos Venga, pilla Rebufo, Raúl Sí, sí, claro Muchas gracias, mazo Si es que te quiero Venga, tío Claro, que como me encojas no acabamos ninguno de los dos Arrítmate, mi culo ¡Amenazas! Eso es antideportivo, es verdad La veis, se iba a echar a la derecha Solo llevamos 7 minutos, esto parece un mundo, tío Cállate, cállate, por favor Muy bien Qué mejor, tío Son 40, pregunto No, por favor Carlos ¿Qué ha pasado, Carlos? Carlos ¿Por qué me abandonas en todas las carreras, tío? Ah, no, estoy por ti ¿Qué te ha pasado? Ojo, vigila, ¿eh? Tanto de mi coche ¿Qué hay uno de mis coches? ¿Qué hay uno de mis coches? Hua, perdona ¿Está ahí? ¿Abrasta tu línea? ¿Abrasta tu izquierda? ¿Abrasta tu izquierda? Tanto de tu izquierda Es que, a mí me ha pasado lo mismo, he estado un minuto en boxes Disfrétalo, LOL ¿Por qué no habéis hecho el slowdown? Es que me ha salido 15 segundos slowdown, me tendría que parar Hay que pasar por dentro LOL, gracias No lo dejéis pasar, yo no te voy a dejar pasar que tengo bandera de suelo Es que no quiero matarme en la primera curva Te iba a hacer el paralelo eso Coño, esta es la entrada a boxes Vale, ahora me acabo de estampar eso ¿En qué ruedas es más? Siete bajos Y en trompos altos Ocho, ocho, ocho en carreras, ya casi me he vuelto de clasificación Por dentro, Alejandro Pasa por fuera Vale Ángela, tienes que pasar, eh No, 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 tú corre, Alberto, en serio Te vas bien Carlos, en cuanto llegues avisa Tú no tienes que dejar pasar a nadie Ya No, no, ya, ahora estás a 3 segundos, hijo Vale 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 Ostres, ¿no hay una trompos en la primera curva? No Está saliendo de su voz Vale Acaba por derecha Vale, gracias Tú, Raúl ¿Cómo tiras? Tú, Raúl, ¿cómo tiras, cabrón? Yo, yo, yo Hoy no tiene cerveza Hoy no, no he visto ninguna, tío Luchad, por favor Si no corres, si no corres, te invito yo, te invito yo, Raúl, si no corres Te invito Yo, por idad, lo que sea No bebo No, no, que te invito unas cervezas, Diego Que no Que no Que no Así no hay manera, tío Así me duele como... Me duele Cabrones ¿No hay chino? ¿O qué? ¿Para unas cervecitas? Te has acabado, tío, lo he visto a pillar Ah, tío Dios Pasa izquierda, Felipe Gracias Hola, Juan Sé que estás detrás Pero es que esta zona no está jodida, ¿no? Está jodidísimo Te dejo pasar aquí a la izquierda, ¿vale? No te voy yo a la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién se queda a la izquierda? Várate a la derecha Vale Me he pasado mal, eh Yo Perdón, perdón Paso 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 ¿Pero en qué puesto estás, Carlos? El séptimo El séptimo El séptimo Ima, tú no te preocupes, tú tira ¿Dónde estás, Isma? Joder Hostia puta Ima, yo cerveza no, pero por... Por fin Uy, se me está jodiendo Uff ¿Tú dónde estás? Va, estoy a 20 segundos El te ha visto blinquear Sí, 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 por poco se me va a tomar por culo todo, tío Sí, porque como Raúl no te intenta adelantar y trompéis los dos, aquí no pasa nada Ya era hora de que le tocas a alguien que no es posible, ¿no? Lo del linkeo No, no, a mí casi me voy a la mierda Gracias Muy buena, Chavi ¡Ahí va! ¡Oh, le he perdido también! ¡Es una ruleta esto, eh! Bueno chicos, yo me retiro Venga, David ¡Venga, David! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, perdona, perdona, perdona! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 sí, voy a ir doblado ¡Ah, tío, me voy a meter las pilas, tío! Joder, que pasáis cada dos por tres ¿Tienes el palacios no la lía? No ¿Cómo pues? ¿La tengo que liar? ¿De ganar? Para ganar un puesto Palacios, tío, serio Me está costando recortarte un huevo, tío ¿Quién eres? Alberto Pero se me ha sacado Se me ha sacado tres segundos en media vuelta Hola, hola, se me ha ido Mierda, hostia, puta Joder Buenas vocablos Me acabo de cagar encima, Juanjo, tío Te lo juro, eh Pero cagado que me tengo que ir a limpiar Joder, Xavi, que imagen Sí, sí, eh Pues imagínate, yo Y yo que lo tengo delante He perdido el coche cerca de él Vamos, bañera, vamos Por aquí estoy Hombre, yo no sé si iré para ducharse Pero bueno, si ver que estoy teniendo Para tu mirada mejor sigue Una pena, Alberto ¿No tienes función ducha en este coche? No, no hay botón ¿No hay botón lavador rápido? Te voy conmigo, eh, papá Me voy a ir Una pena, Alberto, tío Nada, si te iba haciendo tapón, eh No, no, que va, iba yo a gustísimo ahí Ah, perdido, lo tío Lo que pasa es que les había hecho la mierda En la primera curva y casi se me da el coche al carajo A Ángel le gusta que le presionen por atrás Bueno Le gusta presionar por atrás, perdón Presión Presión es cagar sin pestillos, así que es presión Que se me da la cara Que era el refrán, eso Hostia, que lleva la primera curva Gracias, Álvaro Ya, ya estoy cagando mucho ahora Me cago en un sub Yo me he cagado en el pezillo No, 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 no. Si no me iba afuera. ¿Hos que hay tenéis botón para quitarle la visera al piloto? Porque se movieron de mierda, eh. Me paso, me paso, me paso. ¡Hostia, lo siento! No, no, ha sido culpa mía todo, que me he pasado a hacer nada No, no, se le ha dado a Jose Nada, 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 por cero, por cero Porque él ha tenido que frenar más porque yo he tenido que frenar más Sí, sí, vosotros seguís cagando a ver si llego Hostia, ¿quién es el 13? Que no es la palma, tío El del 14 aquí Víctor, Víctor, mándote, va Te toca ya ¿Quieres pasar, Víctor? No, no, se va, aguanta, eh Si vas mucho más rápido, tú Pasa, pasa por la izquierda Uff, ya verás, ahora trompo Récord, he cortado 5 segundos en dos vueltas Muy bien No, no, no Me acaban de dar un slowdown por pisar a línea azul blanca antes de la curva del global, en serio Sí, es así, eh Sí, a mí ayer igual Pues a lo mejor me cago en el piso el circuito Y ahora se me pega así todo aquí a presionarme Que yo de más tenso que una cometa ya, tío, esto no... La primera vez que oigo eso de más tenso que una cometa Yo también Estaba pensando, eso es el logradito Vale, tío, perdona, es que en África se dice eso ¿En África tenéis que comentar? No lo sé Es para coger alguna paloma para la sopa, tío Cuidado que estoy grabando y luego lo subo a YouTube Gracias Juanjo Te has costado un poco Muchas Final Final Te quedan 21,1 21 vueltas quedan ¿Qué quieres, un final como ayer? Claro No, no, no No, espérate que trompearé Pues al lado no me lo haría Encima estamos los tres, eh Ah, no, está Adrián por media Y a menos, así, casi, 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 sí Uy Joder, nos recortó un poco, tío Se nos ha pillado, es un peñal Es un peñal Perdónate, treno No, perdón Joder Estoy derrapando, tío ¡Derifto! Joder No hay más que habéis bajado la temperatura de pista Si no, puede ser Un 41 grados hubiese sido muy jijaja esto, eh ¿Cómo hay qué? ¿Y jijaja? ¿Cómo? ¿Qué jijaja? Joder Ahí me quedan 10 vueltas No sé cuántas de fue él ¿Sí? Oh, oh Nos está peleando ¿Quién se encarga de contar? Ah, no, no, 10 litros O sea, me ha acojonado, eh Me ha acojonado Irme a Tongo, cabrón Me ha acojonado muchísimo, te lo juro Te quedan 30 vueltas de combustible Te quedan Y faltan 21 de carrera, va a ser 10 con 2 litros Me ha acojonado muchísimo Me quito, me quito, me quito A ver, mira que voy Arra Perdona, Carlos Al putosito me ha pasado Y no lo cojo, loco Oh, me está haciendo de liebre Me viene al pelosito Uy, se ha quitado Oye, me he enganchado aquí a Angelito Y... Pues no la hemos liado de milagro Eso mi barrio es de lowdown, eh Vamos, claro que sí Yo ahora corre, para que no me vuelva a pasar Hostia, puta Hostia, no llego a palacios ni a coña Me aparto ahora, Ismael Vale, vale, tranquilo Me aparto aquí a la izquierda No te aparten Hostia, le he subido marchas de golpe a la barqueta Había vuelto a palmar todo lo que había ganado Ya te tengo aquí en la... En la venta de lo mal Qué asco tío, pero qué asco tío Va, tapón, a lo vete Un toqueo de amor Vetele el coche Chavales, me retiro que estoy pasando mal, Jaito Vale Venga Venga, hasta las noches Adiós Bueno, muchachos, yo me voy también Venga, Carlos Vale Hasta luego Hasta luego, Carlos Oh Hostia, tengo que coger el bache, chaval Uy, casi huelco No, el Oda no Casi huelco, cabrón Mierda de barqueta Mira, este es un trompo de más A ver quién viene detrás Pasa, Frank A ver si me puedo incorporar bien Para lo valla podéis entrenar también Que vais a creer que se va a hacer un paseo Bueno, tú tira con la... Ay, te he tocado Gracias No hay comisarios en directo Como en la supuesta mes Es para denunciar a Cito No ha echado de pista Déjalo, déjalo No hay comisarios en directo Déjalo en la mes No le darían nada No hay comisarios en directo O sea, si hicimos a hacer 3 A lo mejor Por la espina Ahí estarían con 20 puntos Un warning Un warning Un warning Un warning Es que esta mierda No puede coger un piano sin volcar ¿Sabes? Otros coches derrapan Esto hueca Sí, sí, sí ¿Qué deseemos tener fuertes? Da una vuelta Al infierno verde con esto Uh, se me acaba de ocurrir Un pro... No, te mato No, no, no No, yo no me... Cállate, cállate No tengo ando por bien Y bien sépico Corre tú solo, Juanjo Corre tú solo, Juanjo Es un sépico, tío El primer aniversario didacta Y luego de la esquina Yo no cujo más de este coche Ni por aniversario Ni por bola, eh Pues creo que la serie oficial De esto Creo que corren allí, eh No es coña Pero esa gente está fumada, Ángel Esa gente no está en este Sí, sí, sí se corre, eh Me suena a mí esto La barqueta, eh, ¿no, Rubi? ¿Qué estás, eh? La Season sí que hay Sí En Noncrash Y se marchó Y Alejandro Treanor ¿Dónde anda? En la silla No, ya, ya, pero... En donde no anda, está sentado Dios Gracias, José Antonio Ah, mira, tengo alejándolo detrás Bueno, en la recta Espero que me pueda pasar bien ¿Qué es de Víctor? A ver Puto José Carlos Lo que me está haciendo Es sudar para cogerlo, tío No llego, tío Joder, mira El que tengo delante Joder Tú igual, sí, sí Estamos Todo el rato, toda la vuelta A la misma tiempo, tío ¿Cuántos quedamos? ¿16? ¡Una mierda! No, más El 18 más de aquí Joder Tengo pensado que iba a ser el último Joder, ya me ha costado pescarte, José. Joder, la hostia. No, 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 no. Adiós. Hostia, José, Carlos, ¿qué te ha pasado? Al final sí. Que esta mierda trompeas y le dejas de dar gas, trompeas y le das gas. Sí, 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 es inevitable. Es un gas y frenas. Hostia. Bueno, chicos, al final de la carrera, todos un abrazo y un aplauso a Ángel por esta grandiosa combinación. Una tila. Todos. A salud de Ángel, joder, joder. Pues yo veo que la gente corriendo y sin trompear, ¿eh? Sí, pues en la primera curva esquivaba dos tíos. Hay que aprender a coger de todo. Disfrutaréis más el juego. Hostia, Juanjo, ¿tú por aquí? El campeón de IDAC tiene que ser un tío fuera de serie, hombre. No como el año pasado, que ganó un cualquiera. Ganó el año pasado. Raúl. No, 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 no. No me lo creo. No, no. Perdón, perdón, tío. No, perdón. No he podido. Estaba haciendo mi trazada. En el accidente, en posiciones gratis. Gracias. Vamos, Juanjo, Adrián. Estamos en la segunda. ¿Cuál es la ciudad ahí? ¡Eeeeh! ¿Quién siguió ese? Neos, no, quiero cierre la distancia. No, vengas, no, vengas. No me vengas. ¿Cuántos parrides? Pero había dos, ¿no? Sí. Sí, iba a hacer uno. Así me tomaba una. En el coche. Me abro, me abro, que voy jodido. Todavía quedan 13 minutos, bro. ¿Pero esto qué es? Neos, por favor, ¿me puedes ministerar? No sé si gastarlo ya, que parece que el coche aguanta. O esperar un rato. Joder, sabe cómo... Joder, lo siento mucho, ¿eh? Pero no os habéis matado, yo me quedo en mi vida, tío. ¿Qué? Yo hago un volatrazón por el interior y no me lo he quedado. Yo estoy frenándome adelante porque no me atrevo a meter el coche. O sea, no hay más. Ahora voy a vigilar, voy a levantar porque es que la hago muy diferente. Vamos a que cojo así otra vez. Es que me engancho. Podría hacer así. Voy por fuera, Víctor. Lo hago muy por dentro, yo. Pasa, Juanjo. Hostia, que ya ven Ismael otra vez. Tío, Raúl, por 5 pavos me cargo a Isma. Bueno, porque tú tienes pasta, por 10 pavos. Hostia, que eso me ha caído. ¿Te ha caído los billetes ya? No sé, el móvil, creo. Ah, pues el móvil no importa, yo no quería billetes, bro. Ah, se me ha caído, ya me compro otro. Nah, me he sobrado. Oh, cuánto falta, tío. 11 minutos. Uf, carga de sufrimiento esto. Todas son de sufrimiento, eh. Yo no sé cómo lo habéis arreglado, que nadie... Bueno, sí, al final de carrera todo el mundo disfruta, pero durante la carrera es todo llanto. No, yo no lo voy a trompear. He hecho un amago, pero... Otra vez, no, por favor. Apagó, se va a hacer todo. El karma se carga así, tú. Perdón. Aquí hay dos torpes que lo han intentado, que trompe, pero no ha conseguido. Joder. Perdona, Víctor. Tres torpes en la recta larga que me he comido. Dime, dime. Aprieta porque te vienen dejando el treno por detrás. Ya, a ver. Raúl, te dejo ahora, eh. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Estoy aquí. No, no, que no quiero llevarte en la primera. No sé quién me ha trompado delante, pero he visto el túnel, la luz al final del túnel. Gracias. Bueno, José Carlos, ya me tienes. Te creas, ¿eh? Gracias, José Antonio. Bueno. Antonio, ¿me vas al coche jodido? Chicos, una duda. Si noto gotas de sudor cayéndome por la espalda, ¿es en la bañera o soy yo? La ducha, la ducha. Comprendo. Buen coche. Va, chicos, últimos diez minutos. Yo he salido del ajuste, pero vamos. Y yo también. Ahora, descalificado. ¿Se han descalificado? Sí. Hacer el favor de guardar los resultados. Bueno, de eso se encarga Xavi. ¿Podrías quitar las banderas? No, no, ya se lo que. ¿Te has auto descalificado? No, no, no. Ni ciego. Qué cagada, otra vez. Creo que le empiezo a coger justa al coche mi tarde. No, 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 no se lo hago conmigo. Yo estaba pensando en lo que hiciste. Que, que sí, que sí, que estoy haciendo vuelta más rápida que la de Clasy. Joder. Bueno, mi tiempo de Clasy es 8-1, o sea, que tampoco es que es impresionante, pero... Joder. Está pensando, lo estoy cogiendo hasta el momento de esto. Hmm. Ahora, ahora nos matamos, vas a ver por hablar. He hecho un trompo más tonto del copón. Ah, Álger, ¿has trompeado? Sí, he hecho un trompillo ahí. Sin consecuencias. Qué pena, joder, que estás en top 10, que eso era un puestito. Solo un lost control. No, pero a Xavi ya no lo pillaba, tío. Xavi iba muy rápido. Va, pues ahora presiona aquí a José, a Alberto y a Frank, que está bien peleado por el octavo puesto, y yo voy al 12. A ver si se matan. Vamos. ¿Quién? ¿Cuánto? 9, creo. 7. Estoy jodido. ¿Por? Porque tengo que atarles... Pisándonos los tolamos ya. Tú tienes a 10 segundos, ¿no? Buah, pero estará haciendo 0.6 o 0.5 o 0.4, el loco este. Aguanta, Raúl, aguanta. Que he hecho un 0.7, chaval, si es que me cago en día. Raúl, aguanta que... Carlos no puede. Tiene que perderse un tico en el campeonato. A mí lleva dos carreras de alta. Cuidado yo. A ver. No tienes suficiente con humillarme en la skip y hoy, ¿eh? ¿Humillarme? Ah, bueno. Que la tía de vosotros me he escapado. Tomamos rabia. Ah, un poquillo de silencio al final. Vale. Joder, es imposible que lo hagas. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander. Es que no sé dónde está, como no contesta. Ya pasaremos un día, ¿no? Gracias. ¡Ah, tío! Ya te tengo, Raúl. A ver si tengo más cerca. ¡Hostia, 7! ¡Venga, hambre! Voy a tomarme la pelota. ¿Sabes qué será lo peor? ¡Vamos a matar más gente por el camino! Lo peor será que no, si no llego, será muy poco y me voy a poner a llorar. Me vas a llorar. Gracias, tío. Me vas a llorar. Tiene que te ir recordando un segundo por vuelta, aunque no desencientes. Yo soy anti-Carlos, tío. Gracias, tío. Te lo juro que lloración. Venga, ahora estoy en verde ya. La barrita en verde. No, a mí me ha antojado. No, 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 no. Me voy a tomar con calma porque al final voy a cagarla. Menos mal que el coche funciona todavía. Me mola mucho la trazada de José Carlos de la primera curva. ¡Bien está, JF! Te voy a cazar, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dalo, no, no! ¡Lo ves a vive, Perlos, ahora, ¿no? ¡Has vedado! ¡Dime! ¡Pero le ves a vive, ¿no? No sé. He tenido que esquivar un trompo. He perdido el peo. ¡Traga, no! Sí, sí, da igual. ¡Traga! Mejor esquivármelo que no haberte tocado. Bueno, chavales, yo os dejo que mañana tengo que madrugar. ¡Venga, Juanjo! ¡Habamos! ¡Hablamos! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Dime! ¿Mañana te conectas en la mañana? ¡Claro! Tenemos las esquivis. ¡Venga, se pica, ¿no? Mañana tengo que ir a ver a mis abuelos. ¡No! ¡Cómetelos! ¡Uy, qué trompeo! Ah, lo veo crudo, ¿eh, Raúl? Porque acabo con el chivitrompo. ¡No, pero es que yo también me encuentro con... O sea, tú, tú me apelé el caño. Yo también me voy. Suerte a los que quedáis. ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Gracias! ¡Isba, cuando me digas, me aparto donde quieras, eh! ¡Ah, da igual, tú, tranquilo! Y vais luchando. Va, no me digas que me vais a doblar, va. ¡Ah, tío! ¿Cuántas faltan? Un minuto y medio. ¿Cuántas de vueltas son? Aparte esta... Vale. No, 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 no me alcanza ni de coño. No me sabe qué tante, ¿eh, qué? ¡Tropea, tropea! ¡Hostia, una troma! ¡Tropea! ¡Tropea! ¡No, ya has perdido el ritmo que tenía antes, loco! Alberto, luchad, ¿eh? Vale, vale. No me dejes pasar. ¿Así tenéis una vuelta más? ¡Jaúl! No, no, claro, es que casi otro empleado, tío. Dos vueltas para el final. No sé, Raúl, no me dejes pasar. No seas maricona. Siente la presión, por favor. Última vuelta para mí. ¡Ah, qué mal, tío! Al putosito se me ha escapado. He perdido el ritmo, loco. Tengo que irme un poco. O sea, como sea, no tengo que ir. Y lo vuelvo a perder, no... Me he quedado quieto. Y... ¡Pff! 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 ¡Venga, cuídote, Carlos! No te preocupes. Ya Carlos no pasa. ¡Nada, pero si ya es la última vuelta! Ya, ya, por eso. Juan, déjame motivarme. ¡No puede ser! ¡En la última vuelta no, tío! ¿Os trompeo, Ben? Sí, tío. ¡No! ¡Jajaja! ¡En la última vuelta! ¡Nada, tío! ¡Pero recupera, recupera! ¡Que yo no te cojo! ¡No, no, ya, ya! ¡Ah, no, no! ¡Tres con tres, tío! ¡Qué dolor! ¡Ahí va por bella, tío! ¡Ahí va a moverte, eh! ¡Prename un poquito, Carlos! ¡Hala, qué chulo, eh! No hagáis incidentes, eh! Al acabar, eh! ¡Que cuentan! No, no, no. A ninguno le doyé de cero. Creo. O uno. Si quieres te doy cuatro. ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy generoso! ¡Vale! ¡Esto se ha acabado! ¡Me cago en la leche, Merchi! ¡Oh, qué bastión, tío! ¡Estaba muy peleada, eh! ¡Estaba ahí! ¡Hostia! ¡Esta vuelta prometida, eh! ¡Esta vuelta prometida, tío! ¡Esta vuelta prometida, tío! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? ¡Madrasito por detrás! ¡Joder! ¿Un incidente? ¡No! ¡No, no, no! ¡No he tenido ni un incidente! ¡Ni uno! ¡No, no, tío! ¡Y ya se ve en la penúltima vuelta! ¡Joder, Sabi! ¡Qué bien habéis corrido, eh! ¡Veñaz! ¡Hostia! ¡Yo cuando estaba a siete segundos! ¡Joder! ¡Todo el rato a siete segundos yo! ¡Hasta que trompea! ¡Te tengo que estar, eh! ¡Has sido una carrera muy guapa, tío! ¡Carlos! ¡Sí, está muy bien! ¡No, no! ¡Carlos, toma yo! ¡Carlos ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡No! ¡No salgáis! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué? ¡Eh! ¡Los incidentes para mí! ¿Cómo? ¡Que para qué cuentan los incidentes! ¡Dinero! ¡Ola, José Carlos! ¡Suman puntos para el campeonato! ¡Si haces menos! ¡Pero es que manda un por cuatro al final! ¡Guapísimo! 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 ¡Es perfecta! ¿Ya ha acabado la carrera? ¡Si! ¿Y eres? ¿Y por qué me he descolgado de Ardian, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ismael le mande! ¡Ah, Ismael! ¡Vale! ¡A ver, Xavi! ¡No tenía ninguno, tío! ¡Vale, Xavi! ¡Dime! ¡Eh! ¿Qué dice Ismael? ¿Qué dice Ismael? ¿Qué le han dado un por cuatro justo cuando acabó la carrera? ¿Después? Eh... ¡Vale! Después de la línea de meta. O sea, en primera curva ya. En la primera. En la primera ya ha acabado, ¿no? Vale. ¡Va! ¡Felicidades, Ismael! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Qué asco, tío! ¡Bueno, carrerón, eh, tío! ¡Muy guapo! ¡Felicidades, eh! ¿Quién ha ganado? ¡Ismael! ¡Ah, Ismael! ¡Ah, Ismael! ¡No hay que felicitarlo! 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 Raúl, muy bien. Carlos, remontón. ¡Vaya remontada has hecho cabrón! ¡Buah! Ese... Se escriba como una bala el tío. ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! Es que... Es que... Lo pillo por la calle. ¡Mala... ¡Mala puñalada! ¡Mala puñalada! Te den. Oye, pues ha hecho un 1, 0, 6, 9. Tampoco ha hecho... O sea, ha hecho un voltón, pero me refiero que... Estén tan rápido que iba. Me he cruzado con sí, tío, sin querer. Bueno, señores, ya me voy a cenar. 1, 0, 7, 0. Ismael, de vuelta rápida. La vuelta rápida de carrera también cuenta. ¿Cuál has hecho, Carlos? 1, 6, 9. Por muy poco. Por muy poco te la he quitado. El Raúl... Tiene un 1, 0, 7, 1. Nada, en dos décimas he estado. En menos de una décima, décima y media. Dos, tres. Repórsito. Vuelta 18, segunda curva. Me da por netcode y me manda a volar. Y ve. Sí, señora. Ha sido netcode, ¿no? Qué va, qué va. 6,4 coches de diferencia. Uf, cómo se me ha calentado el volante. Mira cómo cojo el puto bike y salta en chispasito. Podría haber rotado el coche. Qué mierda de coche. Este no me toca más, ¿no? Buah, la salida de la 1 ahí la he pasado yo putas. Tengo que sujetar, digo, bueno, bueno, me lo llevo puesto. Sí, sí, es que parece que menos hueco del que hay. Otra vez me ha pasado, Carlos, no sé si dos veces, ¿no?